¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. El día en el que salimos a la carretera con el Beide Seal por fin ha llegado y supongo que estaréis deseando que nos subamos al coche y que te cuente exactamente cómo va este vehículo tan prometedor que promete, valga la redundancia, ponerle las cosas muy difíciles a los popes de los coches eléctricos, incluido Tesla. Argumentos no le faltan de salida. Dos versiones, una de 313 caballos y otra de 530 con versión tracción a las cuatro ruedas y con versión dos ruedas motrices en el caso de la versión menos potente. Una única batería de litio ferrofosfato de Beide, marca de la casa Blade y 82 kilovatios hora, como digo, de batería para un coche que tiene un diseño estructural único, una forma de organizar y de desarrollar los componentes también muy especiales y sin más me voy a subir a bordo, me voy a poner en marcha y vamos a ver qué tal son las sensaciones con el Beide SEAL que justamente ahora está llegando al mercado español con unos precios también creo que cuando menos interesantes. Vamos a verlo todo. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Beide nos ha dejado la versión de 530 caballos. Es la versión que tiene tracción integral puesto que tiene cuatro ruedas motrices a través de la utilización de dos motores eléctricos, uno delante y otro detrás que hacen eso, que el coche tenga cuatro ruedas motrices. Con 530 caballos te puedes imaginar las aceleraciones que hace este vehículo. Ahí detrás, en la parte trasera, Beide ha dejado una cosa que probablemente en futuros modelos ya no tenga, pero que de momento lo ponen de modo distintivo, que es lo que acelera de 0 a 100, que son 3,8 segundos, hay conmemorado en una plaquita. Así que de prestaciones va absolutamente sobrado, pero lo importante justamente es que este es un coche que además de prestacional, vamos a repasar ahora detalles técnicos de por qué lo es, es un vehículo que busca también la máxima eficiencia. De hecho son algo más de 520 kilómetros los que tiene homologado con esa batería única para todos los SEAL de momento a la que me he referido al principio del vídeo con 82 kilovatios hora. Es un coche eficiente por toda la tecnología que Beide utiliza para hacer que los componentes del sistema eléctrico estén perfectamente integrados para lo que ellos mismos controlan el proceso de producción del vehículo, puesto que los fabrican ellos para sí mismos y también para terceros que lo pidan. Al igual que las baterías, Beide es uno de los grandes proveedores de baterías en la industria, tiene una bomba de calor específica desarrollada también por Beide e igualmente también tiene un CX, un coeficiente CX de penetración al aire que es de 0,22 que solamente está por encima del coeficiente de penetración del Ioniq 6, del Hyundai Ioniq 6 que necesita para llegar al 0,21 unas formas mucho más radicales que las de este coche y se queda prácticamente medio grado de CX arriba o abajo con la misma aerodinámica que el Tesla Model 3. Todos estos son datos que comunican las marcas y porque por lo tanto son los datos que nos tenemos que creer los que contamos, los que comunicamos las pruebas de los vehículos. Si por algo destaca el Beide Sill haremos una prueba larga, una prueba de larga duración, pero si por algo destaca este coche sin ningún género de dudas es por la calidad y la solidez que te transmite a la hora de ser conducido. Con esa autonomía como te digo oficial de 530 kilómetros, yo cuando me he subido al coche me estaba declarando 470, 480, o sea que la cosa no está muy lejos de la autonomía oficial y lo que te transmite el vehículo además de este rodar suave, de este rodar silencioso, es una gigantesca solidez. ¿Y qué significa eso de solidez? Pues significa que transmite un tacto de coche bien hecho, un tacto de coche que es capaz de asumir las irregularidades del terreno de una manera magnífica, tiene un equilibrio entre confort y estabilidad brutal, tremendo, que recuerda a los mejores coches de esta clase como pueden ser el Tesla Model 3 y el Polestar 2 e igualmente también una dirección lo suficientemente directa como para que el vehículo se inscriba en las curvas gracias al maravilloso reparto entre ejes del coche de una forma absolutamente primorosa, de tal manera que como ya me ha ocurrido en algunas berlinas top en el segmento de los vehículos eléctricos puedas estar rodando con un coche que es a la vez un coche familiar ya con sus 4,8 metros e igualmente también un coche deportivo, el BID SEAL tiene unos amortiguadores muy característicos en los que se nota que hay cierta orientación al confort, este coche es claramente más cómodo que el Polestar 2 sin ser aquel un coche incómodo pero sin embargo eso no influye en el nivel de estabilidad y de control que tienes a la hora de conducirlo con lo cual probablemente esté incluso un puntito por encima en el tacto, en lo que se refiere a tacto deportivo el Polestar para aquellos que buscan un coche puramente deportivo y el BID SEAL un puntito por encima si unificas, si sumas dos factores que son la deportividad del coche y la comodidad, ahí se acerca más al Tesla Model 3 que no es tan duro como el Polestar 2 pero yo creo que claramente el BID SEAL es un coche que tiene un tacto más agradable que el Model 3 y a partir de ahí tendríamos que irnos ya a cosas de cronómetros para ver cuál es el rey pero el listón está alto, verdaderamente altísimo y próximamente lo vamos a medir de verdad en una pista ya por curiosidad pero lo cierto es que la sensación que tiene uno conduciendo este coche como estamos haciendo ahora por una carretera de montaña es que esto no es una llamada de atención, esto es un absoluto puñetazo encima de la mesa la industria del automóvil, la solidez y el tacto que te transmite este coche a nivel de coche eléctrico no tiene nada que envidiar al BMW i4 que probablemente en ese aspecto sea el mejor aunque es el peor en lo que se refiere a una conducción deportiva y con la tracción a las cuatro ruedas BID no se ha conformado y además de tener un sistema de control vectorial del par de los motores eléctricos para ir repartiendo la fuerza a las ruedas para que estos 530 caballos siempre estén lo mejor aprovechados posible contra el suelo, además han añadido unos amortiguadores con una suspensión semiactiva que no tiene electrónica pero que sí que tiene un tipo de amortiguador que se está poniendo de moda ahora mismo en la industria en aquellas marcas que quieren ofrecer un rendimiento excelente a los clientes que es un amortiguador con un doble circuito que hace que en función de cómo esté pisando el coche se haga un efecto de suspensión activa en el que el vehículo puede estar un poco más o menos duro en función de la extensión y la expansión del amortiguador como digo en un circuito doble que en aquellos puntos en los que el coche golpee más con la suspensión haya más recorrido sea capaz de mimar a los ocupantes mientras que cuando la carretera está controlada la carretera no da tantos golpes en la carrocería pueda endurecer livianamente ligeramente la carrocería para hacer el coche lo más estable y lo más controlable una cosa interesante y llamativa de la batería de litio ferrofosfato blade de veide es precisamente su delgadez nos ha parecido llamativo que para entrar al coche es prácticamente como si estuvieras entrando en un deportivo es una cosa que tienes que mirar si te interesa este coche porque es bajo es realmente bajo es uno de los secretos de que tenga tan buena aerodinámica pero luego te metes aquí dentro tienes un montón de espacio longitudinal y este pedazo de techo de cristal que al contrario que el tesla model 3 no tiene una interrupción no tiene una lámina de refuerzo y por lo tanto te crea una sensación de espacio en el interior absolutamente deliciosa todo esto que te he contado técnico a nivel de chasis está muy bien el coche además tiene sell to body es decir la batería está integrada en el chasis que es una absoluta virguería y que solamente ve y detiene y ahora otros fabricantes están empezando a adoptar lo cual hace que la rigidez estructural del coche sea brutal y que permita una conducción deportiva sin absolutamente ningún tipo de problema aparte de todo eso lo que verdaderamente impresiona es el hecho ese de estar conduciendo un coche de origen chino por una autopista a 120 130 kilómetros con un nivel de silencio con un nivel de suavidad con una ausencia de ruido de la rodadura y con un nivel de confort que se acercan claramente a los grandes líderes del mercado a nivel global a nivel internacional coches como por ejemplo mercedes benz serían la referencia en este aspecto especialmente y específicamente en los automóviles eléctricos y b y d se acerca mucho a ese estándar lo que llama la atención como digo es la sensación de precisión que transmite un vehículo que además en su interior en su diseño en su acabado ahora vamos a ahondar en eso no tiene nada que envidiar a muchísimas marcas de automóviles europeos que tengamos en mente especialmente las de lujo no te cuento ya las europeas que no son de lujo este coche está claramente por encima y entre otras cosas eso es gracias justamente a que como está concebido a nivel de estructura está un paso por delante del resto de competidores que hay en el mercado europeo e internacional cuando hablamos de automóviles eléctricos y a todo esto estoy conduciendo pues con una integración de dos pantallas muy interesante aquí hay una gran pantalla para la instrumentación que por cierto no es que sea espectacular en cuanto a gráficos pero que funciona muy bien te da información de autonomía te da información de la potencia que estás utilizando los modos de conducción y ahora voy a leer en el modo sport y una gigantesca pantalla de 16 pulgadas y media que puede rotar yo creo sinceramente que este es el coche que más posibilidades tiene de configuración y de poder acceder a parámetros del vehículo para personalizarlos a tu gusto de todos los coches que existen actualmente en el mercado sean eléctricos o sean de combustión chico chica que quieres que te diga estoy conduciendo por aquí por la autopista 120 antes estaba conduciendo 80 90 por carretera nacional el coche marcándome 11 kilovatios hora de consumo medio entre 15 y 17 son perfectamente factibles si vas despacito me he marcado la alegría de hacer un puerto de montaña sin ir a lo loco simplemente haciendo una conducción ágil 21 kilovatios hora de consumo en ese tramo es un coche que puede acercarse perfectamente a los 450 500 kilómetros de autonomía haciéndole un uso racional y normal la calidad que transmite el silencio como os estoy contando este mismo volante con este aro grueso no sé qué decirte este coche es la hostia es lo único que me sale decir esto es un absoluto puñetazo encima de la mesa hecho por un fabricante chino y me alegra me alegra saber que cuando te conté el ve y de sil por primera vez en el canal que es un vídeo que tiene un millón y pico de visualizaciones os dije que este coche podía cambiarlo todo y hoy que es ya la tercera vez que me subo a él habrá una cuarta que será la definitiva la larga pues te puedo asegurar de corazón que lo que te conté en aquel vídeo no no estaba errado no me equivoqué este coche incluso deja en ridículo a muchos coches de b&d es que el mismísimo b&d han parece un coche eléctrico con ocho años de antigüedad comparado con el sil y están los dos en la misma gama de b&d actualmente vendiéndose en españa siendo el han un coche que está por encima en precio por ser un vehículo más grande y de más prestancia no me lo compraría jamás teniendo este coche conmigo con la salvedad lógicamente de que ese maletero que tiene pues es quizá el único punto en el que para el tamaño del vehículo esos 4,8 metros se queda un poco por debajo de lo normal algo que desgraciadamente le pasa a la mayoría de coches eléctricos por lo demás querida familia este es uno de los mejores coches eléctricos que he probado en mi vida y con los precios que trae realmente uno se plantea ya quien quiere un mercedes quien quiere un bmw quien quiere un polestar o quien quiere un mismísimo tesla este coche está infinitamente mejor hecho con muchos más detalles y mucho más conductor friendly que el tesla model 3 que a su vez es con diferencia el coche más tecnológico el coche más tequi con el que tienes más posibilidades de comunicación con el mundo y de todas aquellas cosas que no son no implican directamente la conducción salvo lógicamente lo que es la carga de un automóvil eléctrico donde en tesla son los reyes como os decía en un vídeo ahora habiendo abierto su red de supercargadores ese valor diferencial se ha perdido no así el valor del precio donde los teslas siempre van a tener preferencia incluso se congestionen los cargadores no y por ahí tesla sigue teniendo la ganancia pero objetivamente salvo en el consumo que lo miraremos en el futuro y en cosas muy extremas de conducción este es un coche que está por encima es la realidad a nivel de coche a nivel de automóvil a nivel de todo lo que un fabricante considera que un conductor puede tocar y puede configurar en un vehículo que además por ejemplo sigue manteniendo dos niveles de retención tiene control vectorial del par tiene unos amortiguadores con doble flujo de aceite tiene v2c es decir el coche también puede servir como un cargador externo puedes cargar cosas hasta 3 kilovatios y cosas que a lo mejor se le podían echar en cara a las baterías de litio ferrofosfato como la lentidúa a la hora de cargar pues no no va a llegar a cargar nunca 200 225 ni 250 en esta generación pero con 150 kilovatios de velocidad de carga ya tenemos unas capacidades de correr a la hora de cargar el vehículo que son más que suficientes para estar a la altura de los demás teniendo en cuenta además que las baterías lfp mantienen la potencia alta al final de la carga y compensa el hecho de que éste empiece a 150 mientras otros pueden empezar a 220 225 200 siempre y cuando lógicamente encontremos el cargador el lugar en el que podamos cargar a más de 100 kilovatios que en españa aproximadamente hoy en día aproximadamente no lo que narices hoy en día mucho menos del 1 por ciento de los puntos de carga en total en global son de más de 100 kilovatios más de 150 y si los contamos sólo los de corriente continua pues se pueden contar todavía en menos de 150 probablemente en todo el país esto esperemos que crezca muy rápido pero en definitiva gratamente impresionado por las características del coche y pues nada que envidiar o que decir negativo alguien me podrá decir a ver cómo salen de calidad a ver cómo salen de longevidad estos vehículos cierto no lo sabemos la marca te está dando seis años de garantía y ocho años de garantía para la batería 160 mil kilómetros por ahí tampoco están por detrás de lo que ofrecen algunos fabricantes e incluso tiene más que muchos fabricantes se acerca más a una garantía coreana o japonesa que a una europea así que querida familia pues voy a seguir disfrutando en silencio de la conducción voy a seguir familiarizando me con este bay de sil de la familia de los sil de toda la vida es decir esa línea de producto marítima que tiene el concepto de diseño de bay de que se ve pues en algunos elementos como los tiradores como las formas curvadas del salpicadero y en definitiva este es objetivamente un cochazo justo que esté entre los siete candidatos a coche del año 24 que bide ha echado el resto con este vehículo y con los que vienen con esta nueva ingeniería lo demuestra el hecho que además de todas las sofisticaciones que te he explicado el vehículo cuenta con una suspensión delantera de paralelogramo deformable algo que es muy poco habitual en un automóvil que no sea de gran interés en su deportividad esto lo tiene la versión de cuatro ruedas motrices el bay de silen lo que no supera el tesla model 3 es en los consumos el model 3 de tracción trasera homologa 13,2 kilovatios hora a los 100 mientras que el sil que menos gasta el de dos ruedas motrices gasta 16,6 kilovatios hora a los 100 esto tiene un matiz y es que el bide tiene 30 caballos más que el tesla 283 contra 313 e igualmente también una batería más grande que hace que el peso sea mayor 1890 kilos para el tesla por 2055 kilos para el bide que está muy bien teniendo en cuenta que tiene una batería de 7 kilovatios hora más de capacidad en todo caso este coche es eficiente y se puede gastar poco aunque como digo no supera al rey en esta categoría que es el tesla model 3 también como os decía el tesla model 3 es el rey de la conectividad sin embargo en este bide sil tenemos un equipamiento de coche puro y duro muy bueno con un head up display con cosas tan marcianas como palancas para accionar el intermitente o unos mandos de luces normales qué maravilla qué novedad y sobre todo lo que tenemos también es esa pantalla que gira y que tiene una cantidad de opciones en los menús como os estaba enseñando para regular todos los sistemas de asistencia a la conducción que tiene el coche es un nivel 2 como el tesla o como puede ser el polestar como todos los coches chinos montones de alertas y de alarmas molestas pitidos que puedes regular y puedes intensificar o suavizar en su respuesta cada uno punto por punto de una manera absolutamente precisa también puedes regular montones de cosas relacionadas con la decoración del coche con la respuesta incluso el color del head up display por si conduces por nieve para hacer que tenga un contraste distinto con un azul al que se cambia y en definitiva una infinidad de opciones en los menús para configurar todo a tu gusto o incluso un medidor de partículas nocivas en el aire en el ambiente o un inclinómetro que hacen que este coche a nivel de multimedia sea posiblemente el coche más completo en cuanto a configuración digital que he visto nunca en la industria del automóvil como os contaba además por supuesto tiene también actualizaciones over the air e igualmente también apple carplay y android auto en este caso aquí un pequeño lunar porque en el caso del sistema apple hace falta todavía el cable algo que dentro de b y d me aseguran que están trabajando para resolverlo próximamente en definitiva un coche con un tamaño que engaña muchísimo es claramente más largo que un tesla model 3 llega a los 4,8 metros y que b y d aprovecha sobre todo en el interior para darle mucho espacio para las plazas traseras el maletero queda muy penalizado por la poca altura que tiene pero la profundidad es suficiente como para poder llevar el equipaje de tres personas cuatro personas y no es mucho además con el desahogo de ese pequeño receptáculo que hay en la parte delantera del vehículo para poder guardar los cables y que no nos ocupen espacio cuando tenemos que llenar el maletero detrás y una estrategia muy llamativa la de b y d con el precio que prima por encima de todo que te compres la versión de 530 caballos en lugar de la de 313 y cuatro ruedas motrices porque porque de tarifa la de dos ruedas motrices y 313 caballos vale 46.990 la de cuatro ruedas motrices excellence prácticamente el equipamiento es igual y súper completo en ambas versiones es de 48.990 pvp como digo sólo 2.000 euros de diferencia para una diferencia gigantesca de potencia estamos hablando de más de 200 aproximadamente 220 caballos de potencia así las cosas con todas las ayudas con los descuentos promociones y el plan moves cómo se queda la cosa pues en 40.780 euros en la versión de cuatro ruedas motrices y en 36.900 en la versión de dos ruedas motrices si es más caro que el tesla model 3 respecto a la versión más económica pero lo cierto es que este coche tiene el extra de que la batería es más grande aunque luego gasta un poco más y también mucha más potencia de hecho ahora mismo en la industria del automóvil un coche con cuatro ruedas motrices este nivel de calidad y 530 caballos no existe por un precio de 40.000 euros a los precios por cierto hay que sumarle siempre el transporte y la matriculación que en este caso al ser eléctrico pues no no aplica pero si el transporte puesto que ve y de no tiene concesionarios en toda la geografía nacional todavía pero vamos que el coche se te va a quedar en 41 y pico 42 como máximo y con eso vas a tener uno de los mejores coches eléctricos que hay en el mercado con 530 caballos y tracción a las cuatro ruedas si tenemos en cuenta que un toyota chr moderno o muchos subs medianos cuestan entre 32 33 35 mil euros si van equipados no al nivel de este coche con 530 caballos bajo el pie es una auténtica bicoca como decía un amigo ingeniero no hace mucho la industria del automóvil se ha volteado y ahora los caballos son baratos y la autonomía es cara y esto aplica sobre todo a los coches eléctricos con los que tenemos potencias absolutamente locas a unos precios absolutamente demenciales recordad que el model 3 performance tenía claramente un precio superior a los 50 mil euros con una potencia inferior a la de este coche que con ayudas te lo llevas por 41 mil euros más o menos así que querida familia después de todo este viaje y todo lo que te he contado al final uno se queda con las sensaciones he curioseado preguntando a muchos periodistas del motor que tienen mucha menos experiencia que yo con coches chinos y con este vehículo que les había parecido y todos me han mostrado su sorpresa y su asombro sobre lo que ve y de ha parido verdaderamente cuesta de creer cuesta quizá pensaréis que estoy exagerando pero estamos como os dije ya hace un tiempo en un cambio de paradigma absoluto y este es un coche que va a marcar época se venda más o menos de momento el precio me parece muy interesante en la versión más potente pero desde luego estamos ante un producto que no tiene absolutamente nada que envidiar a los popes de la industria del automóvil a los popes del vehículo eléctrico y por supuesto también a tesla hablaremos más de esto en el futuro en futuros vídeos muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en uno próximo que espero que sea más y mejor hasta el siguiente adiós y